China es la nueva potencia económica del mundo. Ningún país creció tanto y en tan poco tiempo. Tal es la dimensión del cambio de China que a su vez modifica el orden mundial en lo económico y lo político. Hoy, de las 10 firmas más grandes del mundo, 5 son chinas y tan solo 3 de Estados Unidos. El poder económico se desplaza hacia las economías emergentes. El coloso de 1.370 millones de habitantes gobernado por el Partido Comunista confirma su ambición del protagonismo global. El socialismo con características chinas marca el ritmo de la economía mundial. El 3 de septiembre China recordó su triunfo ante Japón en la Segunda Guerra Mundial. Miles de soldados y cientos de armas desfilaron por las calles de Beijing frente a la cúpula del Partido Comunista. La gente se va parando aquí en este lugar y va mirando en este televisor que hay en las paradas de colectivos el acto central que se está desarrollando en Beijing. Estamos viendo ahí al presidente Xi Jinping con Vladimir Putin ya en una de las otras instancias que hay en este acto en la plaza de Tiananmen. Al ladito de la pantalla está el horario en el que van llegando los colectivos y las líneas de colectivos que van a ir parando aquí con el horario perfecto y con el horario preciso que de eso se trata un poco la cultura china también. El 3 de septiembre de la ciudad de China Son los viejos. Son los viejos. I'm vio a 19 años. Y a las que se le abansó. Me he pasado a mi amor de miami. Me encanta. Me encanta. Elrise un fuerte. Hemos la idea como es un buen trabajo. Lo mejor es que lo mismo ahora. ¿Qué más que más pero ahora? ¿rebbeos? El despliegue visual de una coreografía perfecta no es solo un mensaje de advertencia para Occidente, sino para el propio pueblo chino que debe reconocerse en un país que es hoy la locomotora del mundo. Al mismo tiempo que el presidente Xi Jinping anuncia la reducción de su ejército por las calles desfila la estrella de la parada, el misil DF-21 conocido como el asesino de portaaviones. Las dimensiones de China no se parecen a nada, tienen un plan, vienen a ocupar su lugar en la historia. El partido comunista gobierna China desde 1949. Muerto Mao Zedong, su sucesor Deng Xiaoping dejó por un tiempo de lado la lucha de clases para edificar la economía de mercado. Enriquecerse es glorioso, dijo el arquitecto de la reforma económica china y la historia de la República Popular se partió en dos. En las últimas tres décadas el Estado se lanzó a modernizar el país. Multiplicó la construcción de aeropuertos, de rutas, de embalses, de vías ferroviarias, trenes y rascacielos. China cambió su perfil. Ese era el límite antiguo de la ciudad de Shanghái, terminaba aquí en el río Wampu. Y todo lo que ustedes están viendo de aquel lado, ese enorme centro financiero de Shanghái, que fue desarrollado en los últimos 30 años con la reforma económica. Es uno de los centros financieros más importantes del mundo. Antes ahí había solo campo de arroz. China utilizó más cemento en los últimos tres años que Estados Unidos en el siglo pasado. En Estados Unidos entre 1900 y 1999 se gastaron 4.400 millones de toneladas. En China entre el 2011 y el 2013 se gastaron 6.615 millones de toneladas de cemento. Hace unos días este centro financiero donde despierta el mundo financiero internacional, porque es la bolsa que primero abre en todo el mundo, cayó durante cuatro días seguidos y eso hizo temblar a todo el mundo. Today, China devalued its currency in response to its failing economy. China rocked world financial markets today by devaluing its tightly controlled currency. Now, these latest moves also underscore the fragility of Beijing's centrally planned economy. Some financial experts are calling it an act of war. China needs to up its exports to improve its sagging economy. So, by making its currency less valuable. These figures affect huge numbers of Americans. Generally, when China devalues its currency, it makes Chinese exports cheaper to sell abroad. But you really see the American dollar collapsing? Absolutely. I mean, obviously the Chinese economy is better than ours. They produce all the things that we can't produce. All the goods that Americans want to consume, they're made in China. We don't make anything the Chinese want to consume. I mean, I guess some motion pictures and music, but that's about it. China has no respect for President Obama whatsoever. Whatsoever. Well, you have to take strong action. How can we compete? They continuously cut their currency. They're making impossible for our businesses, our companies to compete. They think we're run by a bunch of idiots. La decisión del gobierno chino de devaluar su moneda despertó el pánico en todo el mundo. La amenaza de deslocalizar empresas para trasladarlas a China está latente cada vez que el yuan pierde valor. China no solo busca controlar el valor de su moneda, sino que el objetivo es convertir al yuan en moneda internacional de pago. Hoy más de 50 países comercian en yuanes sin pasar por el dólar. China es dueña de la mayor cantidad de bonos de la deuda norteamericana en manos extranjeras. El dólar ha perdido su lugar de privilegio. El dólar ha perdido su lugar de privilegio. China es dueña de la economía. Más allá del poderío militar y el peso de su economía, China sabe que su mejor escenario internacional es un entorno pacífico. La estrategia de conquistar mercados funciona en tiempos de paz. ¿Qué evaluación o análisis tiene de la crisis financiera que estamos viviendo en este momento con la situación financiera internacional y cuál es el rol que está ocupando China y en todo caso cuál es el rol dialéctico que tiene China en este momento en relación a países poderosos como Estados Unidos o como la Comunidad Europea o como Rusia? ¿Cuál es el rol este grupo al delesando? ¿Cuál era el rol que se obtiene el rol del plazo? ¿Cuáles son lentes han estado en el rol del ciclo de la economía estadounidense? Son los álidos en el rol del ciclo de la economía de la economía tenemos un actuar europea en el rol del ciclo de la economía general. En cuanto a su compromiso de la economía, el rol del ciclo de la economía se celebraire a la economía. es muy interesante que en el medio de un análisis económico financiero tan complejo usted no haya nombrado nunca el terrorismo financiero el poder económico se desplaza hacia oriente el eje sur-sur abre nuevas vías de financiación para países en desarrollo ¿qué opinión tiene China respecto de las actitudes que puede tomar Estados Unidos frente a este gran esquema de cooperación y de inversión que se está dando entre China, América Latina y el Caribe ¿esperan algún tipo de reacción de parte de un mundo que ha cambiado desde la unipolaridad a la multipolaridad? ¿qué opinión tiene China? ¿qué opinión tiene China? ¿qué opinión tiene China y China? ¿qué opinión tiene China? barata, pero China ha dado un salto tecnológico. Esta es la fábrica de trenes y de máquinas más grande que tiene China, de donde salen la mayor cantidad de vagones que está comprando la República Argentina para reemplazar los trenes antiguos. La rápida industrialización impulsada por el Partido Comunista logró sorprendentes avances al crear una fuerza de trabajo moderna y disciplinada. La empresa es el resultado de la fusión de dos compañías estatales. En menos de 10 años, pasaron de mantener locomotoras a vapor a diseñar y crear sus propios trenes de alta velocidad. ¿Qué velocidad desarrollan estos trenes? El renacimiento, la ilustración, la revolución industrial y la revolución digital en China se comprimieron en 30 años. Tal es la velocidad del cambio que hasta que Mao dijo que las mujeres sostenían la mitad del cielo, muchas de ellas eran sometidas a vendarse los pies hasta mutilarse. El renacimiento del cambio Hoy, estas jubiladas, conocidas como las detectives de pies pequeños, son un símbolo de la nueva China, protagonistas del pasado y testigos del presente. La bandera de la República Popular tiene cinco estrellas. Una por los campesinos, otra por los obreros, otra por los comerciantes, otra por los intelectuales. La más grande, en el centro, el partido. Háblenlo aquí, Háblenlo aquí. En las organizaciones En la provincia de Jilin, vecina a Corea del Norte, las máximas autoridades buscan reactivar la producción regional. Es el secretario general del partido que está recibiendo a las autoridades políticas que van a pensar cómo salir de la crisis económica que está viviendo esta región que industrialmente es la más importante de China. La metamorfosis ocurre tan rápido que el partido debe mediar entre las crecientes desigualdades que genera el crecimiento. China, que hasta hace poco tiempo infundía temor solo por potencial exportador, es hoy un voraz importador de materia prima. China y Argentina en la industria de la industria. China y Argentina en la industria de la industria. 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 El desarrollo de desarrollo de la economía de China es el desarrollo total de 13.7 millones de personas. Para comer a 1.370 millones de habitantes no es tarea fácil si la misma no se planifica en cada detalle. En este caso es el objetivo de la seguridad de los alimentos. Laえて suele que el gobierno se a��도 que lo merezca en la economía de los alimentos para determinar la libertad de los alimentos. Por eso es que nosotros sabemos que la seguridad de los alimentos mundial es muy importante. Por primera vez en la historia moderna de China, la población urbana es mayor que la población rural. Según los datos de Naciones Unidas, el número de centros urbanos en China con poblaciones de un millón o más personas pasó de 16 en 1970 a 106 en el año 2015. En comparación, hay 45 en Estados Unidos y aproximadamente 55 en Europa. ¿Cuál es el nivel de elaboración política que ha tenido China para soportar una migración rural de la naturaleza que usted está describiendo? Nuestra política es que el nivel de la población rural, el nivel de la población rural, el nivel de la población rural, no es que los muchos de los農民 pierden el territorio, se despegue, se despegue, se despegue. Se despegue, se despegue, se despegue. Así que, en el tiempo de la población rural, hay un montón de los農民 que se despegue. Se despegue, se despegue. Este es un persona real poco con un hallazzo rural, se despegue. De first, esa esperanza a кварти takes care de humanos a elevar la población rural. entrar en la capital de la población rural. Gracias. La revolución en la China comunista la protagonizaron los campesinos. A diferencia de la Unión Soviética, en donde los obreros transformaron al país, el campo fue el motor de la China de Mao. Y es allí donde comenzó el socialismo de mercado. En 1978, el partido permitió la propiedad privada por primera vez. Se autorizaron pequeñas empresas familiares hasta con ocho empleados, en donde los campesinos comenzaron a cultivar su parcela y a vender su producción en el mercado libre. Hoy la propiedad pública, estatal y colectiva, coexisten con la familiar y con la privada. China tiene el 7% de la tierra cultivable, pero tiene que alimentar al 20% de la población mundial. China tiene un problema de cantidad de tierra cultivable frente a la cantidad de población que tiene para poder proveerlas de alimentos. Se han desarrollado este sistema, que es un sistema de cultivos en interiores, de frutas, verduras, que se llama hidropónico. No tiene tierra y como ustedes verán, es una cosa impresionante. ¿Qué es lo que se produce? ¿Cuánta gente es la que trabaja para poder producir este tipo de frutas y verduras? Es un sistema de cultivos en interiores. ¿Y qué diferencia de tiempo en crecimiento tiene respecto de el cultivo en tierra? ¿Crece más rápido o crece más lento? Es más rápido, porque el cultivo es un imágen de energía de las plantas y verduras. Segunda parte de la planta, el filtro es un nivel y el agua y el agua, y el agua y el agua, y el agua y el agua y el agua y el agua. Y el agua 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 y el agua. todo antes de la demanda, por lo que no se dice que era pequeño, sino que no se dice que era pequeño. ¿Cómo es el sabor? Muy bueno. ¿Hay un cálculo de cuánto se puede producir en China de esta manera? Porque China es un gran país, es un gran país, por lo que hay gente es mucho. Este es un gran país, es un gran país, es un gran país. Es un gran país, es un gran país, es un gran país. Acá se ve bien el sistema hidropónico, ¿ves? Ahí están los caños, por donde pasa agua, y esto es lo que se va cosechando. La soberanía alimentaria es crucial para las dimensiones de China. El mercado interno es tan amplio que inclusive en sus diferencias, supera cualquier escala. China es el mayor consumidor de carne de cerdo per cápita en el mundo. Y a pesar que consume mucha menos carne de vaca por persona que argentina, su producción es impactante. Solo la comunidad musulmana dobla a toda la población argentina. El mercado interno es un gran país. El mercado interno es un gran país. Totalmente privado. Sí, sí, sí. ¿Y por qué le llaman carne islámica? Es un gran país de islámica. 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 Es fundamental para los musulmanes. Los chinos comen poca carne. ¿Tiene idea de cuál es el consumo per cápita en China? Por persona, por año. Sí. Es un gran país. En un par de销. El mercado de esclado está mayormente, pero es un gran país de esclado. Es 30,000,000 millones de personas. El mercado de esclado en 650,000. El mercado de esclado está en 600,000,000. La producción de comercio de la creación es al maritante. Para수lance con el campo de carne y el esclado. El problema de China no es cómo generar riqueza, saben cómo hacerlo, tienen un mercado interno inmenso y con capacidad de consumir. El problema es cómo distribuirla. La pirámide de Keops, los jardines de Versalles, una mansión con pileta, los barracones de los obreros son el reino de BSB, una empresa constructora que levanta edificios en semanas. En China, la velocidad se funde con la paciencia. Esta es una fábrica de edificios premoldeados y lo que estamos viendo aquí es un edificio, que es un hotel, que lo construyeron en seis días. Está premoldeado, se arma como un Lego y las paredes son de un material plástico que lleva las cañerías, lleva el aire acondicionado, lleva absolutamente todo, seis días. La pirámide de Keops, los jardines de la ciudad, la ciudad de Keops, los jardines de la ciudad. ¿Hay gente que se aloja en este hotel o es un hotel de muestra? ¿Esto es de Keops? ¿Esto es de Keops? ¿Esto es de Keops? Si yo les compro un edificio a ustedes, ustedes me lo mandan en unos paquetes con un instructivo de cómo armarlo? ¿Y se pone en funcionamiento enseguida es así? ¿Dios, Federico deungen? ¿ vu pillamos de nuevoura en escuad entonces del automático? ¿V endul Hannah de Keops y le quiero al que los clientes, si tienen sus equipos de equipos, también pueden hacer equipos de equipos de equipos. En equipos de equipos de equipos, solo puedes hacer un poco de equipos de equipos. Es impresionante. Con razón construyen tan rápido en China. Increíble. Esta es la suite que tiene el hotel, que fue construido en seis días este hotel. Es la planta más alta que tiene el hotel. Tiene un baño impresionante como ustedes pueden ver. Todos los materiales que están puestos aquí fueron construidos aquí en esta empresa. El piso, los techos, por supuesto, y las paredes que son de un material plástico, de poliuretano, ese tipo de material, no es ladrillo. Y acá tiene como una especie de otro gran ambiente. También, donde hay una mesa. A ver, che, la cortina. Se levantan las cortinas eléctricamente. Escuchen el ruido de las paredes. China tiene 5.000 años de historia. La tradición se funde con la velocidad. 57 pisos se levantaron en 19 días. Se levantan las cortinas. Un saludo. Si, aquí hay una piedad social. No es buena. Una piedad dama. Es una piedad de la piedad. Si, no, hay otra piedad. Un saludo. El trabajo es hacer un negocio, como hacer un negocio, como un campeonato, como un campeonato, como un campeonato, como un campeonato, etc. No hay columnas, eso es lo que está impresionante. El trabajo es 1-9层. Aquí, 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 lo que fuera, el trabajo es para hacer un piloto en una barra de la máquina. Aquí, 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 tenemos un helipuerto, una bandezja de helipuerto, están haciendo las terminaciones. Este tipo de plan answering es una barra. A la web de la máquina. ello se los cuidados por la máquina. Es Van de la máquina. Esta es la terraza de un edificio de 57 pisos que fue construido en 19 días. Tres pisos por día hacen. El nombre China significa el imperio del medio. No solo tuvo la particularidad de imaginarse como el centro del mundo, sino simplemente ser el mundo. Qué bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La velocidad se funde con la paciencia china. De un edificio en 19 días a un cuadro que toma un año de trabajo. Esta es una sala de bordado donde es un arte milenario aquí en China y en la provincia de Hunan. Por lo menos entre 2.500 y 3.000 años. La ciudad de Hunan se funde con un arte. Por lo tanto, la silla es una forma de silla. 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 Eso que está aquí también es silo? La silla es una forma de silla. ¿Cuántas horas por día? ¿Cuál es el error más común que se comete cuando se está bordando? En el caso de la situación, no se puede. Pero si se equivocara, solo se puede eliminar.